Música Buenos días amigos, bienvenidos a otra aventura más de pesca en esta ocasión vamos a hacer un poco de pesca en embarcación en lancha en realidad es una pesca que no practico mucho por cuestiones personales me mareo mucho a veces tomo la pastilla pero aún así me mareo entonces vamos a hacer el procedimiento de rutina nos invito el capimario hoy a pescar vamos a pasar por los bolillos es una rutina aquí en Xtapas y Guatanejo pasar por los bolillos antes de ir a pescar vamos a comprarlos es un poco de plantador no no buenos días, de que tienen? buenos días ahí hay de todo y menos de nada ah que bueno, que bueno y ahora que? bueno amigos aquí está el procedimiento de rutina hay que pasar por los bolillos de la buena suerte vamos a estar con los amigos aquí en el muelle Xtapas y Guatanejo vamos a elegir estamos de aquí vamos a elegir el bolillo de su preferencia una de las de la forma más agradable de comenzar el día es con un buen bolillo bueno amigos ya que tenemos las tortas listas para la embarcación gracias amigos vamos a movernos nos vamos a dirigir a la embarcación a la lancha en un área que le conocen aquí como la laguna normalmente ahí se estacionan se parquean todas las lanchas vamos a trasladarnos para allá bueno amigos ya compramos el lonche aquí en Xtapas y Guatanejo es costumbre o tradición los bolillos con relleno con algún guisado de comida adentro entonces ya los compramos ya los traemos traemos la caña traemos la gopro nos encontramos aquí en en la laguna conocida como la laguna es un estero cerca de la playa principal aquí en Xtapas y Guatanejo vamos a esperar al capitán ahorita el capitán fue por la gasolina capitán Mario como ustedes pueden ver aquí hay mucho mucha embarcación abandonada hay este mucha lancha que está siendo reparada mucho mucho material de pesca aquí es la zona en donde los pescadores reparan sus embarcaciones pero también hay una tiendita hay un lugar donde puede uno tomar este un café un té ahí es donde nos pide el capitán Mario que lo esperemos vamos a dirigirnos para allá está un poco oscuro tenebroso ver tanta embarcación pues abandonada o parada fuera del agua esta lancha al parecer está siendo reparada como ustedes pueden ver ahí tiene un hoyo entonces la persona los locatarios de aquí están remendando sus lanchas reparando con fibra de vidrio otra embarcación la verdad pues es es muy bonito conocer esta pesca tradicional aquí está Pasigüatanejo las personas que que nos visualizan de fuera es una pesca que no se pueden perder vamos a dejar los números del capitán Mario en la descripción del vídeo pues si alguno quiere sus servicios vamos a a dejarlo ahí amigos ya llegamos miren como se ve esta tiendita es una tiendita tradicional aquí en el puerto tienen de todo tienen frituras tienen tienen refresco, café, té, atole pero es una costumbre muy bonita amigos aquí síganos vamos a a subirnos a la embarcación Amigas ya estamos aquí en la embarcación venimos con el Capimario con mi hermano otra vez acompañándonos nos vemos en esta ocasión en el fuego yo considero que para la especie que estamos buscando la black tuna el barrilete la bonita o chula es más que suficiente síganos vamos a comenzar el día vamos a dejar las recomendaciones aquí de Capimario su número de teléfono Facebook y Whatsapp por si quieren contratar uno de sus servicios y agárrate y agárrate en el segundo en el segundo en el segundo un segundo en el segundo que la gente Pensamos que era mi sobrino El que estaba aganchado O a lo mejor si se aganchó y se desganchó Pero ya ahora si nosotros ya estamos Peleando una buena Chula O un barriletito No me imagino que pelearon tanto Aquí con el Capimario Es una bonita chula amigos La primera del día Esperemos sacar otras más Ahí está llevada ¿Haciendote? No estaba a ir al agua O amarra lo juez del pie Oye 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 la descripción, su número de celular y facebook en la descripción del video para que puedan solicitar sus servicios área más área para arriba, área para abajo ya se canso como que ya viene aquí, ¿no? bueno amigos, aquí mi sobrino está enganchado aquí con el capo y Mario dando recomendaciones recuerden que vamos a dejar la descripción su número de celular y facebook en la descripción del video para que puedan solicitar sus servicios vareas, vareas para arriba vareas para abajo vareas para abajo no vayas a entrenar la buena vareas para abajo Todos están pegados Ya acaba de pegar uno Mi sobrino no puede Mat, vamos Mat, pareja, para dañar el carrete Es que estos carretes son para divertirse Para la casa se nos va a pelar Subele Chicho No puede amigo Mi sobrino no puede Subele Chicho, enséñala Se soltó Agárrala Mat, enséñala Aquí con el Capimario Recibiendo esta buena chula Agárrala Mat Agárrala Mat Agárrala Líder siempre Que siga la pesca, señores Que siga la pesca Si, este chingón Porque viene por arriba No amigos, traemos otra casteada La verdad, prefiero siempre Castear porque Esta es mi forma de pescar Con uno de los jeats Que yo fabrico Jeats MV Lures Que se canse, que se canse Yo también traigo pinzas acá, si quieren Aquí está mi mochila Que se canse Si, que se canse Hola, las pestañas 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 Ya se nos va a matar todos los Pestañas pezados ¿O qué? Pestañas pezados Saca la buena pestaña Padre, arriba, atravesa el ojo ¿Dónde lo he hecho? Aquí está Que se vaya ahí Chicho No te vayas, no te vayas, no te vayas ¿Quién es eso? Se andaba agachando la oreja Sí, güey Mario, no te vayas a hacer tarde si quieres No vas para la diversión, ya estuvo Bueno amigos, hasta aquí el video de hoy Muy buena la pesca, muy divertida Sacamos solamente lo que nos vamos a llevar Casi dos por persona Porque están un poco chicas Venimos con el Capimario Muy, muy experto en este tipo de pesca Con mi hermano El barrilete mi hermano Mi sobrino Síganos para más videos Suscríbanse, denle like al canal Siga la pesca Y ya Y ya Y ya Música